Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Pare bolas a esta iniciativa. Ya existen las pantallas totalmente irrompibles, las pantallas de los celulares y de cualquier tipo de aparato inteligente. El invento es de Kok Wai Xia, un profesor de la Universidad Baptista de Hong Kong, quien ganó el 44º Salón Internacional de Inventos, haciendo que tras la aplicación de una película de zafiro sobre la pantalla, esta no se pueda romper nunca de ninguna manera. Una nueva forma de proteger el cristal de nuestros aparatos tecnológicos tan amados. Si usted es amante de las películas de Disney, ojo, papel y lápiz, porque le tenemos los próximos estrenos y las secuelas de las películas más queridas de Disney. Se confirma que para 2017, exactamente el 17 de marzo, se estrenará la secuela de La Bella y la Bestia. El mismo año, pero el 22 de julio, Maléfica. El 22 de diciembre, una nueva secuela del Libro de la Selva. Además, entre 2019 y 2020, llegarían las secuelas de 101 Dálmatas y Mary Poppins. Se vienen unas buenas fechas ocupadas por las nuevas películas de Disney y sus secuelas. Sé quién eres. Has estado vigilándome toda mi vida. Sé que estás ahí. ¿Usted quiere ver una leyenda de la música en Colombia y no ha venido? Pues cuéntenos cuál le gustaría. No la vamos a traer, pero al menos sí vamos a saber qué piensa usted sobre ese respecto. Número 13 News, arroba canal 13. Recuerde que en cualquier momento más 13 News. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Desarrollo de la Televisión.